El día primero de septiembre del año 2022 se presentó una minuta, la número 1016, que tenía el objetivo de solicitar medidas de seguridad, principalmente en horas nocturnas, sobre el tramo de la ruta 34 desde su intersección al sur con la ruta provincial número 13 y al norte con la ruta 280S. No fue atendido ni contestado este pedido, así que el último jueves 29 de diciembre, que fue la última sesión que tuvimos, volví a reiterar en la manifestación el hecho de que se vuelva a poner principal atención, dado que había hecho un relevamiento buscando material fotográfico y algunos videos para concientizar a la gente no solo de Sunchales que transita por ese sector, sino también a aquellos que no son de la zona y no conocen. El peligro es muy grande para todos, es realmente muy peligroso, principalmente sobre el canal Vila Cululú, y no deja de serlo tampoco sobre la rotonda de entradas Sunchales. Por lo tanto, temiendo a que se vuelva a hacer una negativa a la constatación, hablé con el señor Intendente para, en conjunto, junto con el Consejo y el Departamento Ejecutivo Municipal, elevar el pedido correspondiente al Gobierno Nacional, en nombre de toda la municipalidad y de la comunidad, para que el Gobierno Nacional se comunique con vialidad y, a su vez, está con su jefe zonal para que se tomen las medidas que sean más convenientes y brinden una mayor seguridad a todos los que pasamos por ese sector. s D a a a a a a a c a a a a